Por siempre te he dejado Todas las semanas De la buena que es volar Y todos las que te van ¿Qué cosa? Ese bombillo puto No existe más Esa hinchada de la verga Vamos a matar Es lo más grande de la Quillero Es lo más grande de Ecuador Es lo más grande del mundo entero Por eso te llevo En el corazón Vamos a Barcelona Te vengo a ver Por siempre te seguiré Por siempre te alentaré Vamos a Barcelona Hay que ganar Que la buena quiere mudar Y todos las que te van ¿Qué cosa? Ese bombillo puto No existe más Esa hinchada de la verga Vamos a matar